¿Qué pasa Nakama Sueli? Guapísimo, guapísima, guapetones hermosos, bellos de la vida y del corazón, amores míos. Primero, ¿qué es el Rincón del Nakama? Pues yo creo que ya lo sabéis, ¿no? Si tenéis teorías de One Piece, curiosidades o lo que queráis, sobre todo teorías, recomendable, pues me escribís a rincondelnakama.com, no tiene misterio, no tiene pérdida, rincondelnakama.com y ahí me escribís vuestra teoría, curiosidad o lo que queráis. Entonces, preferiblemente, insisto, teoría, ¿vale? Y si sale guay la teoría, pues con el tiempo en YouTube saldrá el vídeo bien editadito y con mucho cariño. El secreto de las sombras del Florian Triangle Contexto e información previa. Perfecto, empecemos por el principio para los más despistados, que es el Florian Triangle. Esta misteriosa zona, de la que poca información real conocemos, se ubica en la primera mitad del Grand Line, justo en la zona de paso del camino hacia el archipiélago Shabaody. Este espacio se nos presenta en la historia principal de la serie, durante el arco de Thriller Bark, ya que esta isla barco se encuentra ahí. Sin embargo, es en lo más profundo del Florian Triangle, donde se encuentra el misterio. A continuación, podemos ver la única explicación que se da en toda la obra hasta el momento para esa niebla y sombras repentinas. Y el narrador nos dice así. Nadie sabe lo que pasará a partir de ahora en estas misteriosas aguas del Florian Triangle. Cada año, más de 100 barcos desaparecen entre la niebla. Es un profundo misterio desde hace ya tiempo. Mucho más tiempo que aquel día de hace 10 años en el que el gran barco de Thriller Bark proyectó su inmensa sombra sobre estas aguas. Por suerte, hoy, la niebla estaba más espesa que nunca y ese extraño rostro en el mar se queda oculta tras un velo blanco. Oye, escúchame, yo esta parte no la conocía. Probablemente no la recordaba. Solamente eso, pero... Claro, yo Thriller Bark no me lo he visto nunca, solamente... O sea que sí, pero solamente una vez, cuando me puse al día. No me lo he vuelto a ver, porque yo no me he vuelto a ver One Piece. Entonces, esto yo no lo recordaba. Veamos aquí eso, esto de aquí. Curioso, ¿eh? Jaipeante. Sigamos. Para su creación, Oda se inspiró en el Triángulo de las Bermudas, región del Océano Atlántico conocida por su obra de misterio y asociada con la desaparición inexplicable de aviones y navíos. También se han reportado fenómenos atmosféricos repentinos como lluvias y nieblas repentinas o la aparición de torbellinos. Veremos ahora cómo lo relacionamos estos hechos con las sombras de la teoría. Esto es algo que ya era popularmente conocido. Sabíamos que el Florian Triangle estaba basado en el Triángulo de las Bermudas y que de ahí desaparecieran barcos y demás. Además, creo que es conveniente comentar su ubicación dentro de la Grand Line y es que se encuentra próxima al Red Line, rodeada de las islas más importantes del gobierno como Ennies Lobby, la prisión de Impel Down y Marineford, antigua base de la marina. Cabe destacar que también está bastante próxima a la Tierra Santa de Mareilloa. Esto le posiciona en una zona con muy fuerte presencia de la marina y del gobierno mundial. Por supuesto, también comentar que se encuentra a escasa distancia del Triángulo de Corrientes que protege las tres islas del gobierno, Triángulo, Corrientes, Remolinos... Poco a poco iremos ligando los datos. Triángulo, Corrientes, Remolinos, Triángulo, Corrientes... Illuminati. Una vez contextualizado qué es el Florian Triangle, vamos a analizar y empezar a teorizar con un personaje tan misterioso como trascendental. Efectivamente, hablo de Im. Im-sama, Imusei, Sink, Di, World... ¿Cómo queráis llamarlo? ¿Sink, Di, World? ¿Qué? Como hemos visto recientemente en el manga, los miembros del Gorosei poseen frutas del Diablo Zoan de distintos yokais. Sí, son frutas del Diablo. Bueno, eso es lo que apuesta nuestro Nakama Iván hace unos cuantos meses. Yo, a día de hoy, sigo sospechando que no. Yo creo que pronto lo descubriremos. Por lo que podemos pensar que Im también debe haber consumido una fruta con el alma de algún yokai. Y es que, como tanto se ha teorizado ya, Im posee la fruta del yokai Umibosu, un demonio del folclore japonés que habita en los océanos y vuelca las naves de aquellos que tratan de hablar con él. Vale, ya nos podemos imaginar un poco por dónde tira el percal, ¿no? De la teoría. Igual no, ¿eh? Igual pega un plot twist. Veremos. En el mundo de One Piece, las frutas de los yokai parecen tener unos poderes que van más allá de su transformación, cuando muestran su forma despertada. Tenemos el caso de Saturn, que recubre su cuerpo de un veneno capaz de derretir todo lo que toca, además de escupir balas de veneno por la boca. Venus Juro, Venus ahora aquí en este canal, es capaz de realizar cortes congelantes. Jupiter, jodete, en este canal, es capaz de producir una absorción del aire tan potente que consigue atraer todo lo que tenga por delante. Y por último, Mars y Workuri, que no me atrevería a decir que sus poderes son el hiperrayo y la resistencia bruta, respectivamente, sino que simplemente God aún no los ha revelado. Igual sí, son estos, no importa la verdad. Sí que podrían ser estos, ¿eh? Al final, los otros dos tampoco tienen unas habilidades súper impactantes, ¿no? O sea, que uno puede hacer de rumba y de soplador a la vez, y el otro puede escupir veneno o ser veneno tangible, ¿no? Pues bueno, que los otros tengan súper resistencia y lanzar hiperrayos, pues tiran un poco en eso, ¿no? Que son como poderes fuertes, pero no muy sorprendentes. Entonces, bueno, pues lo puedo comprar, Nakamas. Me gusta aquí el ojo de fondo, tío. Es como muy estético, a la vez que Illuminati. Entonces, el poder de Im podría ser o bien el de las sombras y poder moldearlas con su imaginación, como pudimos ver cuando atacó a Cobra, o podría ser el de la tinta, con el que también podría moldear ataques, cuerpo, etc. Al igual que Luffy con su imaginación, pero en vez de goma con tinta. Lo de la tinta es algo que a mí me gustaría bastante, aunque es verdad que realmente eso sería un poco el poder de Kanyuro, ¿no? Kanyuro tiene como el poder del pincel, de dibujar cosas, entonces tira un poco a Kanyuro el poder. Pero que fuera algo con tinta me gustaría mucho, porque realmente Luffy es como el tío que rompe las normas del manga y Im es quien las escribe, ¿no? Siendo un poco la tinta del panel de todo. Entonces, la teoría me mola mucho, de momento, pero es verdad que Kanyuro tira un poco por ahí, ¿no? Pero veremos. Y además ayudaría a Oda a romper esa cuarta pared que tanto parece estar buscando. Adicionalmente, poseería los poderes que pertenecen a un Umibodu, como son el crear remolinos que engullen a cualquier barco que pase a su alrededor, tal, y como ocurre en el Florian Triangle. Por casualidad. Hay un cierto detalle, Goda, en el capítulo 2 del manga, ¿qué nos puede...? Capítulo 2. O sea, si Oda nos metió algo de Im en el capítulo 2, apaga y vámonos. O sea, la fumada de porro ya puede ser legendaria, ¿vale? En el capítulo 2 del manga, ¿qué nos puede confirmar esta teoría? Cuando Luffy sale al mar a iniciar su aventura, aparece de manera repentina un torbellino que le intenta tragar, y él se introduce en un barril para intentar salvarse y se arroja al mar. En las leyendas japonesas se dice que el Umibodu podría pedir un barril a la tripulación para llenarlo de agua de mar y ahogarlos, y la manera de librarse sería darle un barril con solo una tapa. Quizá no cumpla del todo con lo del barril, pero podría ser la primera demostración del poder de Im frente a la Gomu Gomu no Mi. Podemos fijarnos también cómo el efecto del sonido es igual en las siguientes páginas. Y es que no es la primera vez que Oda nos da las pistas con los sonidos, recordemos cuando usaba la palabra Nika para expresar risas. Vale, el sonido sí que es un poco el mío, o sea, la onomatopeya es la misma de sonido, como estamos viendo aquí en esta imagen, efectivamente, y eso mola, pero yo creo que es un... no tengo ni puta idea de onomatopeyas ni nada, pero yo me imagino que es una onomatopeya bastante genérica, que seguramente esté en muchísimos sitios. Aún así me gusta la idea, pero yo la verdad que no creo que ese torbellino tenga que ver con Im. Yo creo que este torbellino es un poco como la excusa, ¿no?, que proporciona Oda a Luffy para poder meterlo en un barril y de ahí pues adivina adivinanza. Porque, claro, Luffy no es tan tonto de que vaya a aparecer en un barril. Quiero decir, o sea, salir al mar quiere decir en un barril. En plan, salgo de Villa Fusha, me meto en un barril y tiro. Pues él tirará en un barquito de mierda, evidentemente. Y de ahí ya pues todo lo que pasó. Yo creo que es más eso que Im en el capítulo 2. Yo estoy seguro de que Oda no tenía pensado a Im en el capítulo 2. O igual sí, ¿eh? Pero que se le ocurriera relativamente pronto, sí. Que sea el principio de principio, lo dudo. Teorías sombras Arranquemos con la teoría en sí. Ahora que ya hemos puesto los puntos sobre las íes. Empezaré siendo directo. Esas figuras del Florian Triangle no son Im. ¿Cómo? Toma ya, plot twist. ¡Hala! Ahí teníamos el plot twist que esperábamos todos. Aunque en parte sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! Son creaciones sombrías de Im. Pero ¿cómo sabemos que él barra ella es capaz de crearse de desvivos? Fácil, porque sabemos que el Gorosei son creaciones suyas. Sí, sí lo sabemos. Ahora te explicaré por qué. ¡Toma! Yo también lo creo. Me imagino que va a tirar un poco, viendo esta imagen de aquí. Me imagino que va a tirar un poco por eso de que Gorosei son planetas antiguos, ¿no? La traducción es planetas antiguos. Y por otro lado, Vegapunk tiene satélites. Que es como lo mismo, ¿no? O sea, menos. Un satélite es un menos que un planeta, pero va por ahí. Como vimos en X-Head, Vegapunk, el genio científico, es capaz de dividir sus funciones básicas y repartirlas en unos nuevos seres. Sabiendo, además, que Vegapunk prácticamente lo que está haciendo durante su vida, aparte de investigar la historia del siglo vacío, es intentar replicar las invenciones de la antigua civilización, mucho más avanzada que la actual. Eso es curioso, ¿eh? Que pase, pero realmente sí. Es así. Y a encontrar la fuente de energía que utilizaban. Podemos intuir que quizás en el Reino Antiguo se utilizó este proceso de dividirse en X número de personas, por lo que Im, al pertenecer al siglo vacío, sería conocedor de esta técnica y podría haberla utilizado para crear Algorose y cada uno especializado en un área específica para la gobernabilidad del mundo. Finanzas, agricultura, etc. Puede ser, me gusta, pero yo creo que es más bien del revés. Que Vegapunk tal vez haya utilizado el conocimiento que hay de Im por su parte, por parte de Vegapunk, que ha estudiado el siglo vacío, y ya ha hecho alusión realmente a Im, ¿no? Diciendo, no entiendo las razones de él para hacer todo esto, pero igual no son ni buenas ni malas. Y ahí no hizo alusión a Joy Boy, ahí hizo alusión a Im. Entonces, conocimiento de Im tiene. ¿Cuánto? Está por ver. Pero que se le ocurriera esta idea de los Vegapunks, de los satélites, por las estrellas ancianas, por el Gorosei, no sería extraño tampoco. Esta podría ser una teoría, pero ¿y si simplemente son creados a partir del poder de su fruta y son seres de sombra, tinta, moldeados, tal y como él ha querido y posteriormente han ingerido una fruta? La cuestión, que es capaz de crear otros seres. Vale, o sea, lo de la otra fruta yo sí que creo que no. Yo es que es la razón por la que creo precisamente que no tienen Akuma no Mi, sino porque son creaciones de Im, porque si son sombras, tintas, lo que sea. Pero una creación, aparte de que tenemos ahí la imagen de abajo de support, de que es como que vuelve a tomar una forma, o sea, como que se rompe esa forma y vuelve a obtenerla, si os fijáis, pues a mí esto me hace pensar que efectivamente son o sombras o yo que sé, o algo así como Horocruxes, incluso, si os descuidáis, y que no sean Akuma no Mi, insisto, por eso. Y es que existe mucha gente que no ve compatible el hecho de que sean una creación de Im y sean consumidores de una Akuma no Mi, pero la verdad es que no existe incompatibilidad alguna. ¿O acaso ocurría algo si, por ejemplo, Jorg consume la Gura Gura no Mi? Absolutamente nada. Vale, entiendo lo que dices y tiene sentido, pero no lo veo igual. A una creación que sea hecha de sombra, a una creación que es literalmente he clonado y creado un humano. No lo veo exactamente igual. El hecho de que sean creados a partir de sombra tinta daría mucho sentido a la regeneración que poseen, correcto. Y sobre todo, a cómo se muestra de forma gráfica en el manga. Oda no deja nada al azar. Y desde luego, que representarlos como manchas negras al ser invocados y al regenerarse como si de cuerpos de tinta se trataran es una elección que tenía bien tomada. Y si los portales también son creados a partir del poder de la tinta, pues podría ser. Te digo, vaya poder de tinta más chetao, ¿eh? Bueno, que me estoy yendo un poco por las nubes. El caso es que viendo que puede crearlos con su poder, también puede crear a los seres que custodian el Florian Triangle. Unas sombras que tendrían la misma apariencia que el dios del mundo. La apariencia del Umibuzu. Pero yo creo que ya todo el mundo conocemos al Umibuzu, ¿no? Yo creo que ha habido tanta teoría y tanto tema con el Umibuzu que encaja. Y ahora la gran pregunta. ¿Por qué tiene Im un ser, alma, ente creado por él en esa región del mar? En la sencillez está la respuesta. En el Florian Triangle realmente se encuentra algo que el gobierno mundial quiere proteger a toda costa o más bien no quieren que se rebele al mundo. Recordemos que además es una posición perfecta para que oculten algo crucial para la historia. Ahí, por su ubicación cercana a las islas del gobierno y de Mare y Joa. Y además de eso, la densidad de la niebla y todo eso. Que eso sí que puede ser un fenómeno natural. Y que de ahí pues lo hayan metido. Ahí. O eso, o que el propio Im haya creado ese fenómeno, ¿no? De niebla y demás. Y que de ahí desaparezcan los barcos y todo. Puede ser, pero lo del Florian Triangle es un misterio, ¿eh? Ahora que conocemos cuál es la verdadera finalidad de este lugar, solo nos queda saber qué está custodiando tan importante el gobierno mundial. En mi caso se me ocurren cuatro lugares que podrían ser tan revelantes como la situación nos pide. Pero claramente podrían ser otros. ¿Quién sabe? Dejen sus teorías en los comentarios. Ya sabéis, Nakamas. Lo ha dicho Iván. Dejen vuestras teorías en los comentarios. Opciones. La isla con el árbol original de las frutas del diablo. Se encuentra escondida en este lugar. Este importante elemento de la historia borrada del mundo que podría ser crucial para la resolución de lo que fue el siglo vacío y cómo se originaron las Akuma no Mi. Y a lo mejor, quién sabe, Im no tiene interés en que se conozca su ubicación para protegerlo. Al destruir el árbol original, los poderes de las frutas podrían desaparecer. Incluido el poder que le ha llevado a ser el dios del mundo y quizá la clave para derrotarlo. Vale, yo no creo a día de hoy que exista una fruta de las Akuma no Mi. O sea, un árbol de Akuma no Mi. Yo creo que va más por separado. Es verdad que su gracia sí que sería que todas las frutas vengan de un árbol. Tendría mucha gracia, ¿no? Pues fruta-árbol, tiene sentido. Pero yo creo que es una creación humana. Y que lo que podría ser creación humana mediante la ciencia es el árbol. Pues sí, podría serlo. No habría nada que lo descarte. Y de hecho, ahí está la posibilidad. Opción 2. La ubicación del reino antiguo. Y es que este sí sería un descubrimiento que prácticamente revelaría la verdad al mundo. La existencia de un reino aniquilado del que fue rival del gobierno mundial en su origen. Con la ubicación podría entenderse o bien un agujero masivo, más que el de Lulusia, provocado por la destrucción del país por una Mother Flame. O bien el reino literalmente en ruinas, del cual no se ha deshecho completamente para poder utilizar algún tipo de fuente de energía o conservar el país para estudiarlo. El reino antiguo yo no creo que esté ahí. Yo, mi teoría ya la conocéis. Yo creo que el reino antiguo ya no existe. El reino antiguo es el boquete que hay en Eneslovi. Lo que sí que existe es Laftail, que no es el reino antiguo y está dentro de las ballenas. Dentro de una ballena isla gigantesca ancestral y dentro está Laftail. O sea, como un labum con crocus que hizo dentro de una islita, pero versión bien, versión potente, versión de verdad. Pero sí que me gusta la idea que propone el Nakama de que hay algo ahí que quieren proteger. Vale, vamos con la tercera opción. Ojo, la ciudad de Esmeralda. Esto puede molar, ¿eh? La ciudad de Esmeralda, reconozco que es la que más me gusta. A mí de momento también, ya que nada se conoce de su posible ubicación. Sabemos que Bela, a mí en el capítulo 224, llamado Deja de soñar, se ría acerca de la existencia de tres mitos como son la ciudad de Oro, la ciudad de Esmeralda y el One Piece. Bueno, pues ya sabemos que mínimo dos existen. La ciudad de Oro está en Skypiea. Y el One Piece, pues bueno, Shiro Hige nos lo gritó a pecho puro inflado. O sea, One Piece existe. Te ha quedado claro. A Luffy no, porque estaba desmayado. Literalmente se ríe de estas tres cosas. Esto hace evidente que las tres existen. Por último, podría encontrarse el One Piece. Claro, es la cuarta opción. Y bueno, pues una probable, bastante probable, ¿por qué no? De hecho, recordad una cosa, recordad una cosa. ¿Cómo es Laugh Tale según el anime y el manga? Literalmente, Laugh Tale está cubierto de niebla. Siempre. Siempre se representa como cubierto de niebla. Aquí e incluso en el manga, ¿eh? Fijaos. Curioso, ¿eh? A ver si lo comenta el Nakama. Aunque este sea mucho menos probable, en mi opinión, no debería descartarse que se encontrara ahí. Quizá por eso Im utiliza una gran parte de su energía para protegerlo. Y es que, cuando hablo del One Piece, hablo de el lugar barra isla en el que se encuentra el verdadero tesoro. Que daría un nuevo sentido al mundo. Ya que a lo mejor Roger solo encontró en Laugh Tale el mensaje completo de Joy Boy. Como he dicho, esta es bastante menos probable. Eso es niebla de guerra. Territorio aún no descubierto por la mayoría. O sea, a nosotros. Típica niebla de videojuego, ¿no? En plan que como una zona a la que no puedes acceder. O que en el mapa, como no lo has descubierto, está nublado, ¿no? Y ya cuando vas desbloqueando, se quita la niebla. Gonta dice, pero eso es para darle una obra de misterio, ¿no? Evidentemente. O sea, no creo que tire por lo que he dicho de la niebla del Florian Triangle. Pero bueno, es por sumar puntos, ¿no? Por sumar a la teoría y no ser un hater de teorías. ¡Ah, ya está! Coño, ya ha acabado la teoría. Me esperaba un cierre de teoría. En plan, bueno, esta es mi teoría. Nakama, espero que te haya gustado. Un gatoringo de besos. Pues oye, pues me gusta la teoría. Me gusta, me agrada. Lo del tema del umibuzu, de la tinta. Son cosas que ya hemos pensado, se ha teorizado. Están muy aceptadas en la comunidad, a fin de cuentas, ¿no? Pero lo que sí que me gusta que no comentamos es que estas sombras, que no son I.M. directamente, sino que son una creación de I.M. Al igual que el Gorosei. Porque no sería I.M., sino algo creado por I.M. Y está vigilando porque hay algo escondido en el Florian Triangle. Eso es algo que a mí también me gusta porque no se nos había ocurrido a nadie, diría yo. Igual sí. Igual alguien ha coincidido con nuestro Nakama. Pero yo no había escuchado la posibilidad de que en el Florian Dragon hubiera algo. Yo lo había pensado como está inspirado en el Triángulo de las Bermudas. Es un buen momento para meterte Thriller Bark, un arco de terror entre muchísimas comillas, entiéndase. Y esto de aquí de misterio, pues habría que saber qué es. Habría que verlo porque efectivamente esto necesita respuesta. Nakamas, muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, la teoría y demás, dadle un like, pero sobre todoísimos suscribiros y poner vuestro comentario opinando al respecto de la teoría. Un besazo a todos, Nakamas. Y nos vemos pronto con mucho más contenido. Guapísimos. Chao, chao.